Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Domingo 9 de Mayo de 2021 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando iba a entrar, Pedro salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó diciendo, Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones, Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, Los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, Esto es Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas, Su diestra le ha dado la victoria, Su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación, El Señor da a conocer su victoria, Revela a las naciones su justicia, Se acordó de su misericordia y su fidelidad, En favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación, Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, Aclama al Señor tierra entera, Gritad, Vitoread, Tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, Así os he amado yo, Permaneced en mi amor, Si guardáis mis mandamientos, Permaneceréis en mi amor, Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Y permanezco en su amor, Os he hablado de esto, Para que mi alegría, Este en vosotros, Y vuestra alegría, Llegue a plenitud, Este, Es mi mandamiento, Que os améis unos a otros, Como yo os he amado, Nadie tiene amor más grande, Que el que da la vida por sus amigos, Vosotros, Sois mis amigos, Si hacéis lo que yo os mando, Ya no os llamo siervos, Porque el siervo, No sabe lo que hace su Señor, A vosotros, Os llamo amigos, Porque todo lo que he oído a mi Padre, Os lo he dado a conocer, No sois vosotros, Los que me habéis elegido, Soy yo, Quien os he elegido, Y os he destinado, Para que vayáis, Y deis fruto, Y vuestro fruto dure, De modo, Que lo que pidáis al Padre, En mi nombre, Os lo dé, Esto os mando, Que os améis unos a otros, Esto es, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Amén.